Hasta provocar tus gritos, nunca olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo un tiempo intentándolo, mami esto está obligándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bombón Sabe que sabe o está buscando de mi bombón Prueba de mi bunda para ver cómo te sabe